Marvin Pomares del INDEC manifestó que en lo que va del año han recibido alrededor de 21.138 casos solo de energía. En julio, solo de alta facturación vinieron 925, solo de alta facturación. A agosto vinieron 105, que realmente va para arriba, pues, digamos los reclamos de alta facturación. Pero también han venido, en el mes de julio vinieron 52 casos de energía sustraída. Y en agosto vinieron 45. Entonces, ¿qué sucede con esto? La gente dice, si nosotros no hemos tocado el medidor ni nada. Y me dicen que es energía sustraída. Entonces, la gente reclama eso, que ellos no han tocado. Hay veces los mismos que andan en las cuadrillas son los que travesean. Y es más, las mismas cuadrillas vienen y le dicen, mire, yo puedo hacer que usted pague menos. Y ellos mismos hacen la travesura en el medidor. Pero usted le tiene que estar dando a él mensualmente 200, 300 córdoba. Cuando usted ya no le sigue dando, es la denuncia. Él mismo la denuncia que usted está pegada. Y él hizo eso. Entonces, creo que la empresa tiene esa responsabilidad de detectar, digamos, a las cuadrillas, que son deshonestos, pues. Pero también tenemos servicios suspendidos. O sea, te suspenden el servicio, pero la factura te sigue llegando y usted está cortada. ¿Cuántos vinieron en julio? Vinieron 175. En agosto vinieron 247. Entonces, dicen ellos, pero ¿por qué voy a pagar esa factura si yo estoy cortado? En esa casa no hay nadie. Me cortaron la energía, pero no hay nadie. Entonces, son cosas que la empresa tiene que verla con lupa, pues. Que es lo que está pasando. Pomares dijo que hay algunos factores que ocasionan la alta facturación. Aquí nosotros creemos, hay veces, que los lectores no hacen bien la lectura. ¿Por qué? Nosotros hemos platicado con lectores. No te quiero dar los nombres porque si no pueden agarrar la empresaria con ellos. Ellos nos han dicho que muchos medidores para hacer la lectura le dan. Y que lo único que tienen que hacer es ir rápido. Hay veces se equivoca. Todo esto, nosotros por lo menos le hemos ayudado a la gente con un 75% que han salido las resoluciones a favor.